Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de venta instantánea de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. ¿Es Chapipuerta? Chapipuerta, bro. ¿Me animo? Vale, vamos a reír de esa casa que hemos visto ahí, gente. ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Y si no, también. Si yo ya sabéis que pregunto por quedar bien. Venga, vámonos. ¿El Eli? ¿Le doy o no? Sí, 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 por supuesto. Dale, ¿qué va a pasar por aquí? Estoy subiendo. Ya está. Ya está. Pues pillo igual a si salgo. Me infla, tío. Joder, que me ha tirado fuego, tío. Joder, no pare de ponerse encima, tío. Es que no lo vuelo, bro. Está echando fuego ya, eh. Cuando vuelva, cuando vuelva, cuando vuelva. Cuando vuelva, ¿eh? Una. Dos, dale. Hola. La, tres. Ahora, que va a tirar misiles. Ya está, ¿no? Perfecto. Perfecto. Voy a bajar en un momento a hacerme balas, eh. Caja. Todo siempre. Caja. Lo de siempre. Caja. Lo de siempre. ¿Otra más? La. Caja. Lo de siempre. ¿Han salido cuatro atachment? Una de balas. Una de pipa. Para que no pelee. No, tío. Todos los demás atachments. No tengo Lely más, te lo digo. Muy fresco, Lely. Frequísimo. Muy fresco, compañero. ¿Nos vamos, reidea? Va. Métele bun ya. Ah, ¿le va a tirar sacha, él dice? Que no. Ok. Ahí, venga, gástalo. Y cuatro pepos para abajo, ¿no? Por lo visto. Tiene el techo de armóret y chapa, eh. Mamá, no me digas que apunta. Mira, aquí tiene la bajada. Va, dale. Vamos a respetar esta puerta. Esta puerta y luego otra. ¿Son dos puertas? Dos puertas y luego la de la bajada de la tercera. ¿Cuántas sacha él tiene? Doce, para tres puertas. ¿Cómo lanza a mi compañero? Es un artista. ¿Te he escuchado un AK por N, eh? Adentro, eh. ¿Satchells? Gracias. Tira a pepo. ¿Tienes escalera? Trampa de fuego, eh. ¿Ahí paso? Sí. Escaleras de mano han puesto. Soy yo. Más de uno, eh. Son tres. Cuatro, pueden ser. Ahí hay uno ya delante de la puerta. Vale, se han puesto muros. Bro, problema. Trampa de fuego aquí abajo. Hay uno, hay uno ya en la puerta. Nada, nada. Cuando entre pepo en la boca. No lo tengo cargado. No lo tengo cargado. Toma. Toma. Dame tu lanza pepo. Hello guys. Apunta. No entra. ¿Dos muertos? Salgo, salgo rápido. ¿Otro muerto? ¿Otro muerto? Siguiendo, eh. Otro muerto, eh. Cuidado, que a lo mejor vuelven rápido. Creo que son los ultimatorios estos. Me ha matado. Me ha matado, bro. Lo que tarda en sacar el lanza pepo no es normal, tío. Me ha matado. Estoy yendo. Encima me ha aparecido abajo, tío. Quedan dos, eh. Va una. ¿Dónde está? Dentro, dentro. Están todos dentro. Vale. No hay nadie fuera. Te llamamos detrás yo pepo. Es que he metido mucha y cuatro hits. Pero había dos. ¿Habrá? Wounded creo. Le he metido cuatro hits. L96 esto y todo, eh. Me va a tirar un pepo. Todo muerto. ¿Buena? No, entra, eh. Peto. Sí, sí, sí. Me quedo yo fuera. Necesito un AK. Bueno, da igual, da igual. No me va a dar con los pepos, creo, eh. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Pilla todo, eh. Hay que pillar lo que pueda. Nos vamos. Entro, eh. Nos vamos. Me voy, ¿vale? Dale. Ahora lo terminamos. No hay algún AK que sobre por aquí. Me voy ya. Venga, va el cozo, campeones. He quitado un L96, un M2. ¿M2? Sí, tres o cuatro AK llevo. Hostia, qué buena, qué buena. Bolt. Un LR, que no es el mío. Tiene que haber otro LR por ahí. Yo no he pillado ninguna arma. Yo voy a vaciar y volvemos, ¿vale? ¿Sabes cuánto queda por petar? Por lo menos van a faltar un par de pepos. Si es menos. Pero claro, he petado hecho por petar rápido. Pero en verdad, si te tiras para abajo, se puede petar bien. La MP5 ya cuando... Mira, 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 mira. Mira, tres, tres. ¿Lo ves? Le da dos o tres. Me curo, eh. Aguanta. Estoy curando. Lleva cuatro hits, cinco. Me han borrado, me han borrado, bro. Me han borrado. ¿Me han borrado todo muerto? Me han borrado, eh. Aguanta. Buah, estoy muy jodido, eh. Estoy muy jodido. Me han borrado. Me ha pegado triple mocha, loco. ¿Te pusean? Necesito ayuda ya. Te voy a, pues voy a tardar. En tu cuerpo no veo a nadie. Sí, sí. Uno en la antena delante mía. ¿En la que estoy yo? En esta. Sí, justo enfrente. ¿Muerto? Estoy jodido, estoy muerto. Lo matan, lo matan. ¿Dónde están los que quedan? Yo he matado a dos, con ese tres. Yo, vale. Puse antena, eh. Me muero, me muevo de este sitio. Lútealo. ¿Dónde mataste a los otros? Aquí, aquí ven. Vale, luteo este yo. Esta luta a su compi. Vale, pues aquí están los dos muertos que he matado. No veo su arma, eh. Tengo dos AKs. ¿Tú le has pillado el arma este? Tengo dos AKs y dos MP5. Vale. ¿Pero este tú le has pillado el arma? No. Bueno, tengo dos AKs y dos MP5. Sí, sí, sí. Sí que se ha pillado, sí que se ha pillado. Vamos vacía. Qué buena, Neyland, tío. Era un máquina, tío. Vamos. Aquí ya uno full. ¿No ha muerto? Buena. Vale, lo tengo aquí. ¿Otro muerto? Buena, buena. ¿Estoy llegando? ¿Dónde estás? Creo que uno en 60-70. Aquí hay dos delante mí, ha muerto. Vale, uno muerto aquí, ruseando. Ese muro no estaba antes, eh. ¿Es el muro de la derecha? Sí, lo jugó. Sí, está. Vale, lo veo, lo veo. Aguanta. Me he molleado. Vale. ¿Cuatro hits? ¿A cuál? ¿Al del camión? Al del coche, al del coche. Aguanta, eh. Buah, está muy lejos el del vol. No lo puedo dar a ese. Lleva doble el del coche. Aguanta, aguanta. Madre de lao, eh. ¿Está matado? No, no, estoy a siete. Lleva doble. ¿Muerto? Buena. Puseo entonces, eh. Me adelanto. ¿El del volt? El del volt está... Lo veo, lo veo, lo veo. ¿Me dio mocha? ¿Me curo? Vale. ¿Puedes lootear a los dos que mate? He looteado a uno, pero voy a ir a full. Puedo tirar cosas, si no. Puedo tirar ropa. ¿Dónde está? En el wall. En el wall. Lleva a uno en el muro de piedra. ¿Muerto? Lleva a Pepo, eh. ¿Pruiseo? ¡Mua! 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 Pepo de altis satchels. No se cansan. ¿Viene uno? ¿Por de nada? Vienen dos equipados de 20. ¿20? Lleva dos. Abajo, arriba. Uno rat y uno chapa. Vale. Tengo que pillar el AKD. ¿Tienen muchas balas de AK? Sí. Tengo un stack. Ah, stack. Vale. No los veo, eh. Parte. En la carretera. Vale, los veo, veo. Lleva dos. Tres. Cuatro muertos. Había otro rat. Vale, vámonos. Bro, ¿te coge la ropa del de abajo? Eh, lo miro. No. Vamos, vacía. Equípate y tírale tú para allá, ¿vale? Y ahora voy yo con los pepos. Me tiro, eh. Vale, no hay nadie aquí. Tieto, eh. Dale. Me acabo de ralentar la vida. ¿Necesitas jeringa? No. ¿Cómo te ha hecho daño, eh, de ahí? Pues como está el medio muro, no puedo tirar muy alto el pepo. Uno durmiendo full HQ, eh, creo. Full chapa, bro. Lleno. Otro lleno aquí. Última puerta. Eran tres de chapa. Tiene pinta de haberse hecho petro, eh. Sí, sí, sí. Tienen pinta de petroleros, sí. Subo o pones puertas. Vale. Vamos a mirarlo todo. Tiempo lista. Ya te digo que si es petro esto. ¡Uf! ¡Súper worth it, bro! ¡Buah! ¡Súper worth it! ¡Súper worth it! ¡Más malo que tienen, bro! ¡200 HQ y todo, tío! Que ponen más puertas, ¿vale? Hostia, la chego, tú. Eh, te voy a poner saco. Vale. Muy fresco, chavales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyadlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! a todos